Descríbenos al WhatsApp 442-586-101-1 Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad La entrevista, así sucede Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7.33 Gracias a la doctora Ivonne Winner, que ya es la presidenta y directora general de la Universidad de Londres en Querétaro Que ha tenido, por cierto, un desarrollo impresionante, impresionante, le debo referir a usted 40 años en nuestro país, una institución que también ha conservado los valores, los principios fundamentales De lo que tiene que ver con la educación de calidad y con la educación que realmente sirva Para lograr una verdadera y auténtica transformación de las personas, de los seres humanos y de los profesionales Y 17 años con mucho éxito también aquí en Querétaro En representación y además en esta también responsabilidad como director ejecutivo de la Universidad de Londres El maestro José Antonio Galdi, ¿cómo estás maestro? Buenos días Buenos días, Aurelio Gracias por estar con nosotros Gracias por verte y que nos escuche tu auditorio Al contrario, muchísimas gracias además por aceptar esta conversación Y preguntar, obviamente, en las instituciones de educación superior hay retos importantes y fundamentales 40 años se dice fácil, pero hablan del prestigio también de una institución educativa en nuestro México 40 años en México, 17 años en Querétaro ¿Qué balance podemos hacer, mi querido maestro? Así es, Aurelio, un año muy importante para México, para Querétaro en particular Y pues ahora, como dicen, que te caiga el 20 Sí, claro Esa es la frase de la doctora Edwin para este año, que ahora ya veo por ahí en muchos lados Sí O sea, que ella ha venido trabajando desde el 2018 Sí Que nos caiga el 20 y esa suma de 20 a 20, pues nos da los 40 años, ¿no? De la Universidad de Londres en la Ciudad de México, que es la sede central Y ya este año cumplimos 17 en el estado de Querétaro Con mucho gusto y creciendo gracias al apoyo de gente como tú Que informa responsablemente los retos que tenemos Y que de eso vamos a platicar en unos minutos Como siempre, ya les digo nada más, la Universidad de Londres también Pues dentro de los esquemas más importantes que tienen que ver con el desarrollo de las políticas públicas En Coparmex, en el gobierno del estado Apoyando gobiernos municipales también con gente capaz, gente preparada Que se puede sumar a estos nuevos esquemas ¿Qué reclama Querétaro básicamente, José Antonio? Así es, temas muy importantes como el sistema anticorrupción Las cámaras empresariales que nos han apoyado muchísimo Que también nos piden y nos exigen, ¿eh? Que participemos en programas como el Premio al Policía del Año El Sistema Anticorrupción Políticas públicas en las que las universidades deben incidir, ¿no? Deben ser estos grandes canales de comunicación En los que se discutan estas grandes ideas Sí, claro, y que con ello pues obviamente va de la mano con las nuevas exigencias 17 años ha crecido de manera muy importante Específicamente Querétaro Y hay también una alternativa, un nuevo campus, San Juan del Río Con carreras, nuevas carreras, nuevas alternativas, nuevas opciones ¿Cómo están ahora haciendo las cosas en la universidad? Sí, si me permites compartir con quienes nos escuchan Que cada vez son más Ya me di cuenta que estamos muy, muy importantes aquí con este programa Y por supuesto contigo que siempre te has distinguido por ser un gran periodista Y pues decirle a quienes nos escuchan 17 años en Querétaro Se dice fácil, pero con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo Y ahora ampliando la oferta educativa Como sabes, hasta el año pasado teníamos nosotros aquí en Querétaro Ocho carreras, ocho licenciaturas Y ahora aumentamos este año a diez, a diez carreras universitarias Estamos sumando dos programas muy importantes ¿Qué programas? De técnico superior universitario Uno de ellos es el técnico superior universitario en gestión del capital humano Y otro en hospitalidad y servicios turísticos Que es algo que nos ha reclamado durante años Como una respuesta universitaria muy positiva Con retos muy amplios El sector que en Querétaro es uno de los más importantes para la economía La economía de Querétaro y por supuesto del Bajío Que es este tema de los servicios turísticos Y también nos ampliamos con mucho gusto, te lo comparto Ya en breve, en unas semanas, los vamos a invitar a todos, por supuesto a ti A que nos acompañes a San Juan del Río Vamos a San Juan del Río porque es una exigencia Porque es una necesidad de la región Que haya instituciones públicas de calidad Hay instaladas ya instituciones públicas Pero ahora también la educación Que ofrece una universidad particular de prestigio Como la Universidad de Londres Y con el reto de hacerlo bien como siempre Como siempre, ¿qué propuesta educativa llevan a San Juan del Río? Mira, la intención hoy es seguir creciendo Ahora en la primera fase vamos a iniciar con la educación continua Temas justos de la región Que nos está pidiendo Sabes que es un desarrollo industrial muy importante Que se da ahí en la zona de San Juan del Río Con empresas que están creciendo muchísimo Generando empleos Y pues desde luego que estos empleados necesitan capacitarse Entonces vamos con el tema de educación continua Cursos, talleres y diplomados De manera inmediata, estoy hablando de mayo Vamos a abrir también licenciaturas Tres programas académicos inicialmente de derecho Criminología y criminalística Y esperemos que esto siga creciendo Para que para septiembre habremos las otras carreras Y lo que se requiera ahí en la región Apoyando a las autoridades tanto municipales como del Estado ¿En qué zona va a estar de San Juan del Río este nuevo campus? Bueno, ya iremos Ya estaremos Con mucho gusto Hay gente que ya lo puede ahí ver Ya nos han preguntado Estamos, insisto, a unos días, a unas semanas de aperturarlo Que es Avenida Universidad Fíjate otra vez Avenida Universidad número 18 Que es el número favorito ahí de la doctora Iván Y pues fue una diosinencia dice ella Más que una casualidad Nosotros no lo buscamos Ahí llegamos en el número 18 Avenida Universidad Una zona muy, muy importante En la colonia San Cayetano Con el que hemos conocido ahí Cerca del centro Cerca del centro del Paseo Central Cerca de la zona de Blancos Cerca de nuestra Aroma Mati Nuestra máxima casa de estudios Estamos muy cerca de todo Cerca de todo Cerca de la gente Y cerca sobre todo de las necesidades y demás Las que también obligan las instituciones Yo decía hace un momento Justamente en la introducción de esta entrevista Que la educación se convierta en un espacio En un centro importante de transformación De las personas, de los seres humanos Y de los ciudadanos Y eso nos obliga a estar atentos A lo que hoy por hoy requiere la sociedad La sociedad queretana Hemos hablado Y aquí voy a comprometer al maestro José Antonio Ugalde El director ejecutivo de la Universidad de Londres La gente me habla y pide asesoría Pide el asesoramiento de algún especialista En materia jurídica De cualquiera En un ámbito laboral O en un ámbito también familiar O hasta penal Y necesitamos gente y especialistas Que puedan atender este tipo de situaciones ¿Qué puede ofrecernos la Universidad de Londres Para atender esta situación Esta realidad, mi querido maestro? Lo que digo aquí ante el público Aceptamos el compromiso No es un reto Es un compromiso De trabajar algo Que ya hemos estado realizando Apoyar siempre desde la Universidad de Londres Y en conjunto con otras instituciones Ese vínculo que tú sabes que es muy fuerte Con nuestras instituciones públicas Y también con las instituciones privadas Con las empresas Con los despachos En la Universidad lo digo con mucho orgullo Pues tenemos especialistas de todas las áreas Entonces vamos a apoyar No solamente asesoría Muchas gracias No solamente orientación Sino un acompañamiento Correcto Lo vamos a hacer Y comprometo aquí contigo Lo platicamos Gracias Y pues desde ahorita Dejaba abierta ahí la comunicación Te voy a dar el número Es el 212-0135 212-0135 Con dos extensiones Si te parece bien Claro Va a ser el área de vinculación académica Que es la extensión 833 Y desde luego la dirección De ahí de la facultad de derecho Que es la 870 870 212-0135 Vamos a afinar Si no tienes inconveniente Que ya lo platicábamos Con el maestro José Antonio Gale Hay maestros Hay profesores Hay gente muy reconocida Muy respetada Que conoce el área penal Civil, administrativa Y que laboral Y que de repente requieren asesoría ¿Sería asesoría jurídica Gratuita? Le haremos el tema de orientación Orientación jurídica Y te comento Estar al pendiente De que no solo escuchemos a las personas Sino que los acompañemos Lo sabes perfectamente Hay ocasiones que los directivos Los jefes Los que toman las decisiones Más trascendentes En una institución pública A veces me lo han platicado No nos enteramos Que la señorita de la recepción Que el joven que está ahí en el pasillo Fue grosero No te atendió A veces Y pasa también hasta en las instituciones La salud lo escuchaba contigo Más que ayudarte Obstaculizan Y te generan una mala imagen De todas las instituciones Cuando los que están tomando las decisiones No se enteran No sé Y me lo han dicho Pues avísanos Sí Que nos enteremos A veces es un tema de voluntad Claro Algún flojo por ahí Que estén conforme con la vida Que estén conforme con su trabajo Y pues eso lo lleva Lo lleva a afectar A perjudicar A perjudicar A obstaculizar a otras personas Cuando todos debemos estar Para apoyarnos Entre más responsabilidades tienes Para más sencillo Y más cercano Debes comportarte ¿No crees? Sí Yo creo que sí Y además eso lo aprendemos Como todos los días ¿No? Programas Qué bueno que apoyen También en este programa Saber que la Universidad de Londres Apoya con bolsa de trabajo Para los egresados Me pregunta Luis Antonio Hernández De Candiles Ojalá también que haya horarios Más accesibles Para los mismos muchachos Y que también si no te vas a incorporar No se va a incorporar La Universidad de Londres Al esquema del transporte escolar nocturno Que parece Y ya se está planteando también Para universidades privadas Fíjate que hace unos días Se anunció esta segunda etapa Que para el gobierno Esa tercera Porque como saben La primera fue Instituciones públicas Sí Recordar a la gente Que hay instituciones públicas Oficiales No hay instituciones públicas Como la UAC Que es autónoma Es decir No es oficial Porque tiene este esquema Constitucional de origen Sí En esta siguiente etapa Se incorporan algunas instituciones Particulares Que también requerimos el apoyo Porque nuestros jóvenes Nuestros estudiantes Pues se retiran a un horario Que es peligroso Más peligroso todavía Que lo que de por sí Ya está haciendo Tantas personas Que llegan a Querétaro Sí, claro Llega de todo Y hay gente que trabajar Pero también llega Hay gente buena Y hay gente que no está Pero si nos incorporamos Y en la respuesta Te digo Que el área de vinculación académica No solo es para temas de prácticas Servicios Social Sino también para Bolsa de Trabajo Claro Ahí nos pueden hablar De esta extensión 833 Que están ahí La licenciada Liliana Hernández Correcto Está el licenciado Miguel Alonso Que por cierto Son egresados nuestros Doblemente comprometidos ¿No? Con ayudar ahora A las nuevas generaciones Sí Insisto Orientar a la gente Porque a veces Nada más es un tema De voluntad Insisto De alguien Que considera Que su posición Es para sentirse importante Sentirse poderoso Y realmente no es así Sentirse jefe Exacto Se trata de comunicar Y de resolver ¿No? Entonces ahí está Lo de Bolsa de Trabajo Y los apoyos Que podamos dar Y si no No los generamos Claro Lo sé Lo sé Lo sé Y además Agradezco siempre Tu disposición Y agradezco también Y a la doctora Ivonne Güina También esta Esta generosidad Digo yo Para poder abrir Estos espacios Y sobre todo Para que nos hayan hecho Parte de este esfuerzo Académico Que yo agradezco Infinitamente Ya en quinto Cuatrimestre Que ahí la llevo Ahí la llevo Ahí la llevo Ahí la llevo En la carrera en derecho En la carrera en derecho Que yo agradezco Y aprecio mucho Y que ojalá Podamos consolidar Este esquema De tener un despacho Jurídico gratuito De la Universidad De Londres Si te parece Aunque tú sabes Que materialmente Ya lo estamos haciendo Vamos a formalizar Ese compromiso En los siguientes días Desde luego Te invitamos A quienes nos escuchan A que se vayan Comunicando contigo Y te expongan A algún tema De interés Que tengan Inclusive algún problema Que tengan Con nuestras autoridades Que lo digo pública Lo digo abiertamente Las autoridades Como tal Los titulares Siempre están dispuestos A apoyar Pero a veces Es un tema Insisto De alguien Que no quiere hacer De voluntad De voluntad 212-0135 Apúntenlo Extensión Extensiones 833 Extensión 870 Para que usted esté en contacto Y alguna duda Alguna petición Algún asesoramiento Algún comentario Alguna opinión Siempre hay una De los que más saben En materia jurídica Que va a haber también Esta posibilidad Para que la gente Se acerque a la Universidad De Londres Y enhorabuena Felicidades Por el nuevo campus En San Juan de Río Que yo espero Que también me invites Mi querido abogado Y que estemos al pendiente Con estos éxitos Que representa ya Hoy la Universidad De Londres 17 años aquí en Querétaro 40 a nivel nacional Allá en la Ciudad de México Digo en lo que Significa justamente Este inicio De esta propuesta Que hoy va floreciendo De manera muy exitosa Aquí en Querétaro Querétaro Como siempre Gracias maestro ¿Quieres decir algo A ver Nada más Decirles también Que en los próximos días Vamos a estar En algunas noticias De estos 17 años Que representa estar en Querétaro Por ejemplo Un dato Que es muy importante Que me pidió la doctora Iván Que lo empezáramos a compartir Porque las buenas noticias Son las que nos llevan A no estar perdiendo el tiempo Porque hay gente Que ya no va a cambiar Incluso que va a ser Mala siempre ¿No? Pues cuando decimos Que somos malos buenos Lo importante es que se note No nada más que se diga Entonces Nuestros egresados Quiero que sepas Que estamos De dos a uno En cuanto al tema De la media nacional De la media de Querétaro Nuestros egresados Nos han contestado Unas encuestas Muy importantes Y resulta que El 88% Prácticamente Nueve de cada diez Egresaron Con trabajo En el área En la que se formaron Imagínate Terminan la carrera Y se incorporan En el mercado Tú sabes El sello de nuestra universidad Siempre ha sido Que no salgan Los egresados A buscar trabajo Sino un ascenso Sino una mejor posición Sino una mejor posición Porque ya egresan Con trabajo Muchos desde los primeros semestres Y imagínate Qué importante Sí, claro Para todos Lo vamos a estar explicando En los próximos días Que te caiga el veinte Que nos caiga el veinte Veinte Para que estemos todos A la orden Y justamente El desarrollo Que requiere Querétaro Gracias maestro José Antonio Galde Es el director ejecutivo De la Universidad de Londres Como siempre Y saludos a la doctora Ivonne Wiener Por cierto Como todos los días Claro que sí Por aquí vendrá Gracias José Antonio Muy amable Muchas gracias maestro Que tenga buen día Son las siete de la mañana Con cuarenta y ocho minutos Hago una breve pausa De regreso voy a platicar Con el doctor Saúl Obregón Biosca Del tema de ese Pues movilidad Movilidad Comentarios que además Hizo ayer la diputada Fabiola Larrondo A propósito de este tipo De situaciones Y de los esquemas Que se van generando ya En la capital queretana Pausa y volvemos Escuchas una transmisión en vivo Desde Querétaro Con Aurelio Peña Así sucede Con la fuerza La fuerza de la verdad 24 7 24 horas los 7 días de la semana De información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Leipas de la aventura Pero este ejemplo Legal Gracias por ver el video.